Pese a la ampliación del estado de emergencia por inseguridad ciudadana en la región La Libertad, en la que se precisa la aplicación de un plan conjunto de la Policía Nacional y el Ejército, el consejero regional por Trujillo, Robert de la Cruz, criticó que ello aún no se ejecute. Yo me he comunicado con el señor general César Claudette y él me dice que hasta ahora la policía no le presenta el plan operativo. Me he comunicado con el coronel Gurrunero, Walter Gurrunero, y él me dice, consejero, si hemos presentado el plan operativo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? O sea, no quieren trabajar juntos, está pasando de que hay celos de por medio, está pasando de que el Ejército no se quiere someter a la dirección de la policía. El decreto supremo es claro. Ante ello, de la Cruz informó que como consejo han cursado un documento formal pidiendo que el comandante general del Ejército César Claudette asista a una sesión extraordinaria para que explique por qué no se ha aplicado dicho plan. Le he pedido a la mesa electiva celeridad, yo sé de que los consejeros están por sus provincias en labores de fiscalización y representación, pero le he pedido que sea una sesión mixta. O sea, los que pueden venir acá que vengan físicamente y los que no, que se conecten por internet, ¿no? Pero esperemos de que sea lo más pronto posible. Cabe indicar que el estado de emergencia por inseguridad ciudadana se amplió 30 días más hasta el 20 de junio, por lo que el consejero hizo un llamado a las autoridades regionales y provinciales.